NSE Producciones presenta Vamos de camino Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Queridos amigos, en la búsqueda de la verdad, que es lo que siempre nos ocupa en NNS Radio y principalmente en este programa Vamos de Camino, junto al doctor Formen, hablando de la gracia en todo este extenso y completo ciclo, hemos hablado de varias tesis y también hemos hablado del protestantismo. Es muy interesante para cada uno de nosotros, más allá de los ismos, pensar cómo me sitúo yo ante la gracia de Dios, cuál es mi tarea, cómo puedo hacer, permitir que Dios actúe en mí, me santifique, qué es lo que tengo que poner de mi parte, qué es lo que tengo que esperar de Dios, sin desviarme, ¿verdad? Como decía en el Antiguo Testamento, ni a derecha ni izquierda, es decir, ni por exceso ni por defecto. ¿Cuál es la verdad sobre el tema de la gracia? ¿Cómo podemos ser santos? Es como Dios nos lo pide y como la Iglesia, pues, concreto en el Concilio Vaticano II, lo reafirma para absolutamente todos los bautizados. Es un tema que nos interesa. ¿Cómo ser santos? Bien, ha habido sobre este tema muchas respuestas y disputas teológicas y el doctor Formén, fuera de micrófono, nos hablaba de su maestro muy querido, el doctor Francisco Canals, especialista de Santo Tomás, por supuesto, catedrático en Barcelona, muy afamado, un hombre de mucha santidad personal, al que tuve la dicha de conocer y que también estuvo en estos estudios, por cierto, hablando de Santa Teresita. Y, doctor Formén, usted deseaba hablarnos de cómo el doctor Canals define un poquito los peligros del protestantismo en torno al tema de la gracia, cómo el protestantismo entiende, o no sé si es todo el protestantismo, usted nos lo va a aclarar, cómo el hombre, cada uno de nosotros, debe participar en esa regeneración, qué tenemos que hacer y ver en qué están equivocados. Es muy importante para el mismo diálogo ecuménico saber dónde está la verdad, que al fin y al cabo esto es lo que buscamos. Bueno, doctor Formén, no sé si nos hemos enredado o si... No, no, no. Usted desenredenos. No, al contrario, lo ha explicado usted muy bien. Él se ocupó prácticamente toda su vida de este tema, que le interesaba mucho, la cuestión de la gracia, la justificación y también la predestinación, que es un tema que si Dios quiere, pues también trataremos, que son temas centrales, nucleares de nuestra fe. Y hace ya más de medio siglo publicó un libro que se llama En torno al diálogo católico protestante, publicado por la prestigiosa editorial Herder. Y me gustaría indicar algunos puntos de esta... Podríamos dedicar el programa de hoy al doctor Canals, porque nos servirá para, esperemos, entender mejor lo que hemos dicho en días, en programas anteriores, sobre todo el último sobre Josué. Y bueno, él lo hace en diálogo con el protestantismo, que es muy importante conocerlo, porque entonces conocemos mejor nuestra fe. Y aparte que tiene un valor ecuménico y de diálogo, pero conviene muy bien conocer los errores, porque entonces se destaca más, somos más conscientes de tener la verdad dada por Dios, que no es nuestra. Dada por Dios y agradecerle que nosotros la hayamos podido conocer y defender y propagar. Y ante todo vivirla, ¿cierto, doctor Formén? Porque claro, este es el gran reto de los santos, que en la vida de uno se note la fe. Y en esto, al fin y al cabo, para mí es el único o el principal logro de este diálogo ecuménico, este ecumenismo espiritual, donde sale a la luz la santidad de personas concretas. Y es lo que de verdad convence. Vamos a entrar entonces en materia. ¿Cuál es la tesis principal del protestantismo sobre el tema de la regeneración, de la gracia? ¿Nos lo puede recordar? Sí, decía el doctor Canals que, para entender el protestantismo, y él lo conocía muy bien, conviene también conocer, y nosotros ya lo hemos hecho, el concilio de Trento, que frente a esta herejía, pues los errores protestantes, volvió a centrar la verdad católica, a explicitarla, que ya estaba hecho en otros concilios, como por ejemplo el de Orange. Bueno, pues dice Canals que Trento lo que rechazó fue la tesis nuclear del protestantismo, que consiste en decir que la justificación no es más que una mera declaración. Es decir, que Dios no nos borra el pecado, sino que actúa después del bautismo y cuando darnos la gracia. La gracia no borra, ni por tanto también, como usted indicaba, regenera, sino que es simplemente una cuestión, diríamos, de declaración, de palabras. Pero el pecador continúa siendo pecador, continúa tal como está, de manera que Dios actúa como si no fuésemos pecadores, como si no lo viera. Pero nuestra mancha del pecado original y nuestros propios pecados queda siempre. Por ejemplo, después del bautismo, para un protestante, sigue siendo exactamente igual que antes. Sí, continúa teniendo, o sea que no está quitado el pecado. Simplemente está cubierto, está Dios, no lo quiere ver, diríamos nos perdona, pero aquello continúa estando allí. Y Trento, lo que afirmó lo central frente a esto, la doctrina católica, es que la justificación, la gracia que nos da Dios, nos renueva, nos cambia totalmente. Es decir, de hombre pecador me convierto en un hombre nuevo, en un hombre que ya no está al pecado. De todas maneras, quiero aclarar una cosa, y Santo Tomás lo explica muy bien, y que, bueno, igual usted me corrige si nos marchamos del tema, pero es muy práctico para la vida. El bautismo nos deja totalmente limpio. Es decir, nos borra el bautismo, nos borra la culpa de nuestro pecado y del pecado original, que aquí está en nuestra naturaleza humana. En los niños no hay pecado propio, pero sí que hay el pecado de la naturaleza. En los adultos hay también los pecados propios, y nos deja sin culpa, y también nos quita la pena eterna que merece este pecado. Pero puede quedar del pecado, puede quedar tanto del pecado original como de los propios, puede quedar un reato, puede quedar un resto de pena. Que Dios puede borrarla de golpe, si quiere, como ocurre a veces, y ha hecho con, qué sé yo, o bien hacerlo paulatinamente, sucesivamente. Y esto es lo que se llama las reliquias del pecado. Lo mismo la confesión. Cuando yo me confieso, si he pecado después del bautismo, como es evidente, el pecado venial, y si he tenido la desgracia de cometer pecados mortales, con la confesión se me perdonan, con el sacramento de la penitencia. Y tengo que hacer, pues, una pena, para cumplir con la justicia divina, y, bueno, pues cumplir la penitencia, y si no tal, pues bueno, se cumple con los sufrimientos de esta vida, o bien en el purgatorio. Pero además de esto queda una reliquia, queda como algo que hace que, si he pecado muchas veces, me queda, no como un hábito, no como un vicio, sino una disposición a pecar. Sí, una tendencia. ¿Es lo que llaman fomes peccati? No. ¿No es esto? El fomes peccati es del pecado original, que es algo combustible que está ahí. ¿Cómo combustible? Bueno, un fomes es algo, diríamos que salta una chispa y vuelve a arder. Ahí hay fomes, ha quedado, sí. Pero además del fomes, en el pecado personal quedan las reliquias. Por ejemplo, una persona que, qué sé yo, pues que haya sido... Un alcohólico. Alcohólico, exacto. Muy bien, pues le queda... Adulto y se bautiza. Exacto. Pues esa mala tendencia... Le queda la reliquia siempre de volver otra vez a beber. Aunque no un hábito, porque es vencible, y tiene la gracia de Dios, pero tiene la reliquia. Esa tendencia, el bautismo no se la borra. No las borra, las tendencias. Sino que la persona tiene... Queda en la naturaleza, en la naturaleza queda una disposición. Va a tener que seguir luchando contra eso, porque sí le va a dar la gracia el Señor. Le va dando la gracia, tiene que colaborar, y siempre tendrá la gracia para continuar. Es decir, que es verdad, es verdad, que la gracia nos borra, pero no da igual pecar que no pecar. El que ha sido muy pecador tiene esta tendencia. San Agustín decía que había sido un hombre, pues... Lo sabemos. Sí, que había tenido una vida muy disipada, sobre todo, pues, con el sexto mandamiento, pues dice que aún tenía, a veces, aún tenía tentaciones. Claro, claro. O sea, es más fácil, porque le quedaba la reliquia de aquel pecado. Quien lo ha cometido, queda algo. Ahora, Dios si quiere, Dios nos lo va borrando, y a través de la gracia se van perdiendo las reliquias. Si quiere, puede borrarlo de golpe y desaparecen también las reliquias del pecado. Es decir, que no es que el hombre, y en esto, en parte, tienen razón los protestantes, y por eso hay diálogo. Exacto. Porque queda el hombre. El hombre no continúa siendo pecador, pero queda algo del pecado. Claro. Queda el Fomes y quedan estas reliquias, que cuantos más pecados ha hecho, y no hay que extrañarse, pero es que yo ya me he confesado, me he comulgado, ¿y cómo es que continúo teniendo la tendencia de querer beber? ¿O cómo es que continúo teniendo la tendencia de pecar contra este demandamiento? Porque, incluso, cuanto más se ha pecado, la reliquia es más fuerte. O sea, el pecado no deja indiferente a la naturaleza. Y por esto se necesita, pues, rezar más, pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación, que no nos vaya dando las gracias. Es decir, el pecado, o sea, con la gracia se nos borra, el hombre ya no es, ya no está en estado pecador, porque el hombre se renueva internamente. Pero no es una renovación totalmente completa que se tendrá en la otra vida. Y por esto tenemos aquí su gracia, nos basta la gracia, como tenía San Pablo, que le quedaba la reliquia también del hombre viejo, que siempre la tenemos, que ya digo, no solo del pecado original, sino de nuestros propios pecados. Es que si no hubiera, si no tuviéramos estas tendencias, tampoco tendría ninguna lógica el mérito. Es decir, el Señor nos ha salvado, pero está claro y siempre nos lo ha dicho Jesús en el Evangelio, que tenemos que velar y orar, tenemos que luchar para poder conservar la gracia. Exacto. Y ahora veremos cómo hay que luchar. Porque el protestantismo, al decir que el hombre continúa siendo pecador, no reliquias, no totalmente pecador y Dios es como si no lo viera, entonces lo que hace es admitir, por supuesto, la gracia de Dios, insisten mucho en la gracia y esto está muy bien, pero niegan que la libertad humana sea verdaderamente libre. La libertad del hombre está podrida, está corrompida. Dicen. Dicen los protestantes y por tanto es gracia sin libertad. Y también dicen otra cosa y es que las buenas obras no las puede hacer el hombre ni son válidas. O sea, no salva solamente la fe, no salva la gracia, pero las buenas obras no intervienen. En cambio, lo que enseña Trento es que, y la doctrina de la iglesia, es que la gracia regenera el espíritu humano, lo cambia, aunque queden estos restos, dejemos ya los restos. Está cambiado y por tanto al quedar regenerado el hombre queda limpia también su libertad y puede hacer también buenas obras. Entonces, las buenas obras son gracias a esta regeneración y son, también se pueden hacer porque el hombre recibe lo que se llama la gracia, la gracia diríamos tiene dos aspectos, lo que se llama gracia operante y gracia cooperante. La gracia operante es la gracia previa que hace la regeneración, pero después Dios continúa dándonos su gracia y coopera Dios para que yo haga buenas obras. Me va manteniendo porque si no, aún con la gracia y limpio por estas reliquias volvería a hacer el mal. Entonces Dios me va dando la gracia y esto es lo que se llama gracia cooperante. Esto ha sido mal entendido y es muy importante tenerlo en cuenta. Yo durante mucho tiempo también he pensado así. Bueno, hace muchos años. Antes, por supuesto, de recibir la formación de Santo Tomás y la del doctor Canals. Y por deformación, porque yo lo había entendido mal. Y es que entendía que la cooperación es que el hombre cooperaba con Dios. O sea, Dios me daba su gracia y yo también ponía algo mío y entre los dos salían las buenas obras y por esto las obras tienen mérito. Es decir, como si la cooperación fuera del hombre que cooperaba con Dios. Y resulta que no. No es así. Esto sería caer en el semipelagianismo que se llama. El pelagianismo, lo hemos dicho muchas veces, es que cree que el hombre no necesita la gracia, que el hombre es bueno por naturaleza o por propio esfuerzo y con su libertad hace buenas obras y Dios le premiará porque ha sido muy bueno. Bueno, es la actitud del publicano. Qué bueno soy, yo lo hago, me tienes que premiar. O sea, del fariseo. Del fariseo, exacto, no del publicano. Es la parábola del fariseo y del publicano. Del fariseo. Después hablaremos del fariseísmo. Pero, el semipelagianismo es creer que la gracia de Dios y el esfuerzo humano se coordinan y concurren en la buena obra. De manera, y esto es un semipelagianismo, es decir, no es totalmente que lo haga el hombre. Hace una parte Dios y otra parte al hombre. Es lo que usted pensaba antes. Es lo que usted creía. Es lo que yo pensaba antes. ¿Y cuál es la respuesta adecuada? A ver, antes voy a decir, yo había oído este ejemplo y quizás esto es lo que me había motivado y yo lo había entendido mal y no fue en la predicación en que yo lo oí. Bueno, es una historia, no sé si la he explicado alguna vez, pero que sirve para entender el error, no para la verdad de lo que es. Hay un rey que está paseando por una ciudad que va con el príncipe, con su hijo y entonces en la plaza, tal como se hacía antes, pues van a justiciar a un hombre y el hijo, el príncipe, le pregunta al rey papá, ¿qué es lo que van a hacer? Pues mira, van a colgar a este hombre porque este hombre pues se ha portado muy mal, pues ha robado, ha matado, ha hecho un crimen y por tanto necesita un castigo. Pero tiene que llegarse a este final, tiene que ser tan duro. Bueno, se le podría, los jueces han dicho que en nombre mío, en nombre del rey, la justicia se hace en nombre del rey, pues que si él restituyera el robo, que no era un crimen, era el robo, restituyera lo que ha robado, yo le podría indultar, le podría perdonar. Y bueno, pues el chico, el príncipe, pues dice, ¿y cuánto, cuánto excede esto, papá? Pues mira, mil monedas. Entonces, el chico busca en su bolsa y dice, bueno, pues yo tengo dinero y yo voy a pagar el indulto, se lo voy a dar a este hombre para que él pague el indulto, se restituya a esta familia que ha robado, lo que sea, paga la multa y así, pues se salve. Entonces, muy bien, va al juez, que va hasta allí, el príncipe, el rey le deja y además, pues contento que su hijo tenga tan buen corazón, pues va allí y le da las monedas, pero resulta que faltaba una, eran 999, faltaba una moneda y el juez, la ley es la ley, aquí es un gobierno de leyes y por tanto, si la ley dice mil, pues falta una moneda. Bueno, pues no le podremos indultar y ahora, ¿cómo lo hago? El príncipe buscando, no encontraba y entonces, el acusado le dice, majestad, yo, antes de cometer este robo, pues había hecho una obra buena, había trabajado, ayudado pues a un campesino y me había dado como pago la comida y esta moneda que tengo en el bolsillo, yo pongo es la moneda, entonces, con las 999 y la moneda, le dan en el indulto y el padre le perdona. Bueno, pues esta es la moraleja, esta es nuestra situación, nosotros somos pecadores, que hemos hecho muchos crímenes y el Hijo de Dios, Cristo, nos ha redimido, nos ha pagado, no con 999 monedas, sino con su muerte, con su pasión, con su sangre, nos ha redimido, pero, falta algo, la gracia de Dios, faltaba una moneda y esta es la que pongo yo con mi esfuerzo, con mi trabajo, entonces Dios me perdona porque ha pagado su Hijo y he pagado también yo y por tanto, bueno, yo he colaborado, yo he cooperado en el indulto, el indulto se debe, por supuesto, pues del Rey, bueno, esto es un error, esto es un error, esta no es nuestra situación, a ver si lo adivino, doctor Formen, la situación verdadera es que al príncipe no le falta ninguna moneda, que el hijo paga los mil y que, a ver si estamos, si que no paga nada, la moneda no sirve nada, las monedas del hijo son las que valen y si tenía la otra notaria era falsa, no sirve, no sirve, o sea que son, a Jesucristo no le falta nada, él tiene, él nos salva enteramente, pero luego es verdad que ese reo que está ahí debe aceptar ser salvado, porque si él dice, no, gracias, prefiero que me cuelguen a la misericordia, prefiero, no quiero nada, no quiero nada del príncipe ni del rey, estoy harto de la justicia humana y muero como un ladrón y por tanto, yo no quiero aceptar, no quiero aceptar no quiero esa misericordia, por un lado, y por otro, cuando la acepta, este reo tendrá un cambio, ya no robará más, porque el príncipe además le ayuda no solamente habiéndole regenerado, habiéndole limpiado, sino que le da ya no en el ejemplo no sé cómo hacer porque no hubiera puesto este ejemplo, erróneo, que yo lo entendí que era así, le da la fuerza, le da la energía, le da para que haga obras buenas, de manera que esto es la gracia cooperante, que Dios coopera con la libertad humana ya regenerada, para que además continúe haciendo el bien, de manera que no son dos causas que concurren en la, sino que hay una causa primera que es el príncipe y el reo es causa segunda que le empuja, le ayuda para que haga buenas obras, de manera que él es empujado, exacto, sin perder la libertad, en el ejemplo no se puede poner, porque sí que hay obras, pero las obras son la gracia de Dios conmigo, como decía San Pablo, no yo, no las he hecho yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque es una gracia que me ha me ha regenerado la libertad, pero no me abandona mi libertad y me impulsa desde dentro para que haga el bien y mientras lo estoy haciendo me lo está haciendo, de manera que yo entonces hago buenas obras y Dios me los premia, aunque en realidad es tan bueno, como decía San Agustín, que se está premiando a sí mismo, por si no, por mí mismo no las haría y volvería a caer en las reliquias del pecado y volvería a robar, es decir, no hay una parte del hombre, una libertad que sea independiente de Dios, todas dependen de Dios y dependemos de su gracia, muchas veces que digo, bueno, yo he sentido ahora el impulso, esto en la vida que he hecho de rezar, de confesarme, es detrás está Dios que puede hacerlo también por medio de sus ángeles que actúan como ministros de Dios que nos impulsan pues a confesarnos, a hacer buenas obras, a no poner obstáculos, pero siempre está la gracia de Dios, de manera que no hay mérito mío. No puedo presumir de nada. Exacto, exacto, entonces, los protestantes ¿Cuál es ese peligro y error? Sí, los protestantes se dieron cuenta de este peligro semipelagiano que está muy difundido, a veces los católicos lo entendemos mal, los creyentes, y por eso necesitamos mucha formación y entendemos las cosas como el ejemplo, Dios ya me ayuda, yo pongo algo, y entonces ellos reaccionaron en contra de una forma radical, antitética, y entonces dijeron no, todo es la gracia de Dios de tal manera que lo hace sin la libertad humana, sin las buenas obras. Con esto cayeron un error que podemos tratar quizá con más detalle el próximo día, que es una especie de fariseísmo, dice el doctor Canals, que consiste en revelarse en el fondo, negar el valor de la libertad humana y negar esta ayuda que da Dios al hombre, porque la libertad humana no está corrompida, pero hay que ayudarla, está enferma, en realidad es una rebeldía frente a dos, es un fariseísmo, porque es que la libertad humana la ha hecho el hombre, todos los elementos inferiores son hechos por Dios y son elementos instrumentales del poder de Dios, de manera que el ir en contra de la libertad humana de las buenas obras aunque parezca que es una cosa muy espiritual y que solo la gracia en el fondo estoy rechazando un don de Dios quizá por un temor a no saber qué hacer con esa libertad bueno, esto es un tema interesantísimo lástima que el tiempo se acaba por ahora pero seguiremos con el favor del Señor realmente apasionante nuestra libertad es verdad que a veces nos queda grande y uno dice ay qué miedo y podemos pecar pero tenemos la ayuda de Dios por esto hay que rezar tanto y pedir siempre siempre la gracia de Dios siempre que la necesitamos para querer el bien quererlo que nuestra voluntad o sea yo he hablado de la libertad pero es que Dios sana la gracia la misma voluntad queda sanada y su libertad también tenemos que pedir siempre que nos la dé y cuanto antes mejor porque a veces nos la va dando paulatinamente que nos la dé de golpe porque solos caemos esto es la experiencia de cada día verdad amigos ya saben que pueden escribir a esta radio durante la programación van escuchando nuestros correos si quieren hacer alguna pregunta al doctor Eudaldo Formen el tema ha estado apasionante verdad sobre el fariseísmo protestante bueno estudiado en este caso por el doctor Canals maestro del doctor Formen aquí estamos para responder a cualquier pregunta y sabiendo que aquí no atacamos a nadie sino que buscamos siempre la verdad juntos muchas gracias muchas gracias Música Música